Saludos a todos amigos. Bueno, la noticia más importante de la jornada tiene que ver con que se ha reunido Kim Jong-un hace pocas horas con el líder del gobierno ruso Vladimir Putin. Según las palabras expresadas por Kim, que ha dicho que Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Palabras que fueron expresadas por Kim en un cosmódromo del lejano oriente en Vostovnik. A propósito, en Occidente está la preocupación si esta reunión tiene que ver con algún acuerdo armamentístico entre Rusia y Corea del Norte que ya se había anunciado. Kim Jong-un ha dicho lo que se estaba esperando, que apoya totalmente Kim Jong-un a Rusia para defender, según sus palabras, las palabras de Kim, defender Rusia la soberanía frente a la injerencia de países que evitan que haya una soberanía rusa. El líder norcoreano subrayó que su visita oficial a Rusia tiene lugar en un momento especial y resaltó que el desarrollo de los lazos con la nación euroasiática es ahora la principal prioridad para su país. Asimismo, resaltó que tras visitar las instalaciones del cosmódromo en Vostovnik, la comitiva norcoreana puede ver con sus propios ojos el presente y el futuro de Rusia como potencia espacial. Por su parte, Putin dijo que acordó reunirse con Kim en el cosmódromo de Vostovnik durante la anterior visita del líder norcoreano a Rusia. Kim Jong-un elogió al ejército de la federación que sigue adelante con la operación especial o inducción en Ucrania. Estas fueron sus declaraciones. ...de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Bueno, así fue como Putin brindó por Kim Jong-un y sus prósperas relaciones entre Rusia y Corea del Norte. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. Asimismo, el líder de Corea del Norte se mostró dispuesto a defender la justicia internacional junto con Rusia, al tiempo que expresó la esperanza de que esta visita sirva para impulsar el inquebrantable paternariado estratégico. Cooperación en ámbitos sensibles. La agenda incluyó un encuentro cara a cara entre ambos líderes, así como conversaciones entre los miembros de las delegaciones. La participación del ministro de la Defensa, Sergei Choygu, como parte de la comitiva rusa. Durante las conversaciones, las partes se concentraron en abordar la cooperación económico-comercial y los intercambios culturales. Firmemente que el heroico ejército y pueblos rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Al tiempo que aunaron posturas en materia de asuntos internacionales. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, anunció que las negociaciones en formato ampliado se prolongaron más de una hora y que luego los mandatarios mantuvieron una reunión cara a cara. Asimismo, precisó que no está prevista la firma de los documentos al término del encuentro. De otro lado, Peskov subrayó que los lazos entre Moscú y Pyongyang abarcan la cooperación entre ámbitos sensibles, incluido el militar. Si bien resaltó que el paternariado entre ambos países se establece en beneficio de sus pueblos y no en contra de nadie. En este contexto, recalcó que la postura de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las sanciones contra Corea del Norte no obstaculiza el desarrollo de las sanciones o relaciones bilaterales. Antes de la reunión, los líderes visitaron las instalaciones del cosmódromo, incluida la plataforma de lanzamiento de cohetes Soyuz 2, así como el polígono, donde se construye la nueva lanzadera espacial Angara. Kim se interesó por el diámetro de los cohetes Angara, que alcanzan los 8 metros tras ensamblarse en todos los componentes del aparato. Preguntado sobre si Moscú ayudará a Pyongyang a lanzar sus satélites, el líder ruso dijo, por eso vinimos al cosmódromo de Bostogne. El líder de la República de Corea del Norte está muy interesado en la tecnología de cohetes. ¿Están tratando de desarrollar el espacio también? Para los expertos, se debe de estar planteando desde el norte y los aliados el cuadro o pasos a seguir, porque se está hablando que esto conlleva a que Corea del Norte suplirán también, así como Rusia a Corea, de equipos necesarios para contrarrestar a los occidentales, con que se reforzarán al ejército ucraniano en su contraofensiva. Y viceversa, desde Estados Unidos se están mirando cuánto dinero hay que poner para las industrias armamentísticas para hacerle frente a esta contraofensiva de Rusia una vez se ponga en marcha los acuerdos. Recuerden que Putin lo dijo hace poco que Rusia buscaba con la contraofensiva de Ucrania un tiempo de desgaste armamentístico y de mano de obra para poder tener su tiempo de contraofensiva y lograr la victoria, porque como están las cosas no se ven en un futuro en algún momento en que se hable de negociaciones. Y en ese sentido, hace pocas horas el presidente Zelensky le habría pedido al norte que para el 2024 necesita 14 mil millones de dólares de presupuesto para seguir haciendo frente a Rusia. Y con este panorama o fotografía, ese presupuesto puede ser mayor por las apuestas en la mesa y como están conformándose en los bloques, en especial Corea del Norte y Rusia, que ponen a los líderes de estas naciones del norte y occidente a ver el espectro de cómo establecer o de qué manera contraponerse a esta nueva supuesta estrategia armamentística y lo comienzan a ver como una escalada dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y como factor se sumaría Corea del Norte al tablero del ajedrez. Y esto añade que los bloques ya se están conformando y en ese orden de ideas, expertos también señalan que podría ser un factor que podría incidir en el tema económico para Occidente porque Corea del Norte intentará dar todo su apoyo a nivel armamentístico a Rusia y el bloque occidental comenzará a hacer sus cuentas y aumentar también las apuestas. Y ahí es donde los ciudadanos de a pie comenzarán a mirar todo con cautela porque la inflación estará en unos pisos elevados para los próximos meses. Teniendo en cuenta los actuales. Y ahí es donde podría jugar un papel importante en los comicios del 2024 y un Donald Trump sediento de argumentos para captar a un público más allá de lo que está teniendo su popularidad creciente en estos momentos en Estados Unidos. A propósito, viremos un poquito la información y hablemos lo que está pasando en el norte sobre la solicitud por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en donde pide un juicio político contra Joe Biden. Tras el inicio de esta investigación, miremos a ver qué pasará, qué están diciendo los medios internacionales. El presidente de la Cámara de Representantes, hablo del republicano Kevin McCarthy, este martes anunció que ordenará a los comités del organismo iniciar la investigación de forma del juicio político contra el mandatario del país. Joe Biden en un discurso, McCarthy señaló que las investigaciones del ente legislativo sobre la familia de Biden este año descubrieron una cultura llamada de corrupción que exige una revisión más profunda. También detalló de que se trata de acusaciones de poder o abuso de poder, obstrucción y corrupción. Por su parte, desde la Casa Blanca calificaron la iniciativa de política extrema en su peor versión. Los republicanos de la Cámara de Representantes llevan nueve meses investigando al presidente y no han encontrado ninguna prueba del delito, afirmó el portavoz de la Casa Blanca Ian Sams, quien fue citado por la AP. ¿Pero qué implica el juicio político? El juicio político es una investigación de posibles irregularidades cometidas por funcionarios federales como el presidente de los Estados Unidos y funcionarios del gabinete o jueces, explica la agencia. El proceso está recogido dentro de la Constitución y es el control más poderoso que el Congreso ejerce sobre el poder ejecutivo. Si bien la Cámara de Representantes tiene la facultad de acusar al funcionario federal, solo el Senado puede condenar y destituir a una persona. No hay reglas sobre cuánto puede o debe durar el juicio político. El único plazo real sería el final de este Congreso, que es el 2 de enero de 2025. Muchos se están preguntando que si con el juicio político se destituirá al presidente del norte. Para destituir a Biden, la Cámara de Representantes tendría que aprobar al menos el cargo de destitución contra él, lo que requiere una mayoría de votos a un juicio político que también podría archivarse si no se presentan los cargos. Si se decide seguir adelante con el impeachment, una vez que la Cámara vota las normas de juicio político y concluye las investigaciones, los artículos de juicio político pueden ser examinados por un comité antes de ser enviados al Pleno de la Cámara por su consideración, escribe The Washington Post. A continuación, en el caso, hablemos, por ejemplo, pasaría al Senado de ser analizado y de aprobado ahí en la Cámara de Representantes, pasaría al Senado para el enjuiciamiento, en el que el presidente del Tribunal Supremo supervisa el proceso. Los encargados del juicio político designados por la Cámara actuarían como fiscales para exponer los argumentos a favor de la destitución del acusado. Los senadores actuarían como jurado y necesitarían dos tercios de los votos para condenar y destituir al mandatario. Si Biden fuera condenado por el Senado, sería el primer presidente en ser destituido presuntamente. Sin embargo, tal vez el resultado parece inverosímil, dado que los demócratas tienen una gran mayoría en este organismo, señala la agencia de prensa Frank Press. ¿Pero qué evidencia tienen los republicanos? Desde que obtuvieron la mayoría en la Cámara, en enero, los republicanos investigan muy continuamente al presidente y en especial a su hijo Hunter, argumentando que hay una participación en una trama de influencias, de tráfico de influencias, los republicanos han centrado gran parte de su atención en la información no verificada que llegó al FBI, según la cual Biden estaría implicado en una trama de sobornos cuando era vicepresidente. Y si bien los republicanos han intentado relacionar directamente los asuntos financieros de Hunter Biden con su padre, de momento no han presentado pruebas de que el presidente participara directamente en el trabajo de su hijo, aunque a veces cenaba con clientes de Hunter Biden o los saludaba a través de las llamadas. Hasta el momento, tres presidentes de Estados Unidos están sometidos a juicio político o fueron sometidos a juicio político. Andrew Johnson por despedir a su secretario de guerra. Bill Clinton por mentir bajo juramento y obstruir la justicia para encubrir su romante con Monica Lewinsky y Donald Trump en dos ocasiones. La primera por abuso de poder y obstrucción al Congreso y la segunda por incitar a una insurrección. La Cámara también autorizó formalmente al Comité Judicial para iniciar la investigación de destitución contra el presidente Richard Nixon, pero este dimitió de su cargo antes de que la Cámara pudiera votar. Ningún presidente hasta ahora ha sido condenado por el Senado, según este artículo que estamos leyendo de The New York Post.